Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a una transmisión más de Código San Luis Deportivo, donde le estaremos hablando de toda la información y sobre todo del Atlético de San Luis. Un equipo del Atlético de San Luis que sin duda alguna pues bueno, no da un, valga la redundancia, la verdad que se esperaba un mejor fútbol, un mejor resultado y sobre todo mayor alegría para la afición de San Luis Potosí. Pero bueno, eso lo estaremos tocando más adelante, por lo pronto le presento a mis compañeros y amigos, Rodrigo Martínez, ¿cómo andas? ¿Cómo andas mi estimado Juan Ignacio? Aquí un poquito a las carreras, pero ya andamos aquí y vamos a hablar no sé cuánto tiempo de esto que nos apasiona que es el deporte, porque ya hablabas del San Luis, varonil pero también la femenil, consigue su primera victoria, creo que sorpresa y hay mucho, mucho de qué hablar. Presento a mi estimado Ares, ¿cómo andas amigo? Chichero, ¿cómo estás amigo? Bueno, muy bien, muy contento, muy contento por la femenil que por fin sacó un resultado, un resultado positivo, ya lo comentaban y bueno, del varonil, el varonil siendo el varonil, no, no, no hay, o sea, el varonil sigue siendo el varonil, no, no hay de otro, ya, nada nuevo, pero muy contento. Pero bueno, vamos a analizar un poco sobre el partido de este cuadro potosino que enfrentó a Puebla el pasado sábado por la noche, un equipo de San Luis que por momentos mostraba algo diferente en el terreno de juego, tuvo algunas aproximaciones importantes, unas aproximaciones que le daban la esperanza a la afición y sobre todo al propio equipo de poder sacar un resultado favorable en Puebla, sin embargo, de nueva cuenta, la contundencia en la ofensiva es pésima, es mala y es horrorosa. Sí, tú lo decías, mi hijo, un primer tiempo que el Atlético de San Luis jugó bien, tuvo, si bien el Puebla tuvo mayor cantidad de llegadas, San Luis tuvo las más claras, San Luis jugó a lo que tenía que jugar, Puebla es un equipo que le encanta tener la posición más en casa, sabía a San Luis que en posición no le iba a poder ganar, jugó a eso, a no tener el balón, a jugar al contragolpe, por momentos lo hizo bastante bien, pero volvemos a lo mismo, no puedes jugar al contragolpe si no tienes definición y San Luis no tiene ni centro delantero ni definición. Pero es un buen, en el papel creo que en lo planificado, sumar en el Cuauhtémoc hoy en día por cómo está el Puebla, creo que cualquier entrenador lo firma, no creo que sea un mal resultado para San Luis. Como se vio el partido yo creo que sí, yo creo que Puebla no jugó bien, San Luis jugó más o menos, pero sí jugó mucho mejor que Puebla, en ciertos momentos San Luis tuvo mayores aproximaciones más claras que Puebla y no las supo concretar. ¿Le faltó durado al equipo? Sí jugó. ¿Sí jugó? Sí jugó. Entró de cambio, ¿no? Jugó titular, lo amonesta y faltando como 20, 20, 30 minutos lo saca. ¿Y qué tal se vio? A mí durado desde los futbolistas que en medio campo más me convence, la verdad. Es que es un jugador creativo, con buen recupera balón, pero yo creo que está haciendo falta algo en la media cancha, a lo mejor no tanto en la ofensiva, con las fallas de lo que tú quieras de Abel Hernández, pero hay algo en la media cancha que está faltando que le dé esa explosividad al cuadro potosino, como esos pasos precisos, como ese juego de fútbol más dinámico, yo creo que ahí hace falta. Yo creo que Rubén Zambuesa hace mucha falta. Yo sé que no está para los 90 minutos, pero sí está para unos 60. ¿No jugó? No jugó, ¿verdad? No jugó. Sí está para 60 minutos o mínimo para unos 55, pero de inicio, de arranque, que se ve un San Luis diferente. Es que volvemos a lo mismo, pero ponerlo de arranque es quemar un cambio. Sí. Yo creo que de cambio está bien. Yo creo que de cambio está bien. ¿Por qué crees que no? ¿Qué jugador te da más revolución entrando de cambio? Rubéns. No. Ah, bueno, entonces. Déjame te digo, a lo que voy es, bueno, para mi ver, no. Yo respeto lo que tú digas, o sea, cada quien tenemos un punto de vista diferente y a lo mejor a veces coincidimos y a veces no, como en esta ocasión. Yo creo que Rubén Zambuesa, sí, o sea, en cierta forma sí es un cambio revolucivo, pero yo a lo que me refiero es que también es un jugador que si entra como titular, le da otra cara al cuadro potosino de inicio. Yo creo que el meterlo de cambio es para aprovechar hasta cierto punto nivelar el tema físico de él que está fresco, ya no es un joven, pero que entra fresco en comparación a los que ya llevan 50 minutos en las piernas. Nivelar un poquito. Es que, sí, esa parte la entiendo y también la comparto. Pero si lo tiras de arranque, como tú dices, ya no te va a hacer el pique, ya no te va a recorrer chichados los metros. Entras desde el minuto cero, como si entraras del minuto 60. Es la misma velocidad que te puede, ya no te da más de 60 minutos, a lo mejor ya no te da lo que tú estás pidiendo, la velocidad, la explosibilidad, ya no te lo va a dar. Entonces ahí es cuando puedes hacer el cambio por otro jugador más dinámico, con mayor fuerza ofensiva, si tú lo quieres ver de esa manera. Pero a lo que yo me refiero, ¿por qué no inicias con un Rubén que desde un inicio te puede dar ese dinamismo, esa pelota bien colocada a la portería, esa forma de jugar que para él es muy creativa, vamos a decirlo. Si no te aguantan los dos tipos, pues aviéntate a lo mejor con uno, pero ya darle el giro total a lo que ya los equipos ya saben qué es lo que va a suceder con el equipo de San Luis. Arrancas muy dinámico, pero sin tener esa creatividad ofensiva. Defiendes muy bien, en la media cancha recuperas muy bien el balón, los primeros 45 minutos, pero no tienes esa creatividad ofensiva. Es ese jugador que te dé la pauta, que te dé la inteligencia de darle a Murillo, que de darle, si tú quieres, del otro lado a Waller, o bien por el centro, ponerle un balón preciso a Abel Hernández, que eso bien lo puede hacer Rubén Zambuesa, que lo hace cuando entra, ¿sí? Pero darle el voto de confianza desde un inicio del partido, ¿por qué Vitinho no? ¿Puede fallar igual que Abel? ¿O puede concretar mejor que Abel? ¿Sabes qué, Miguel? Estoy de acuerdo, la verdad es que por talento y por lo que ha hecho Rubén, sí, es un futbolista que no puedes tener en la banca. Más porque el San Luis, los primeros minutos, como que suele descarecer de poder ofensivo, pero también estoy de acuerdo que termina siendo un cambio, un cambio quemado. ¿Pero qué? ¿Pero te ha resuelto algo? ¿Rubens? ¿El banquilla? No, en los cambios que ha hecho, ¿te ha resuelto algo? Es que los cambios, o sea, lo mismo tú lo has dicho, han sido muy tardíos. Sí, exacto. ¿Pero qué va a pasar cuando saques a Rubens en un momento del partido? Digo, ponle tú al 60-70, que todavía quede media a 20 minutos, porque la verdad es que en el cambio no hay nadie, no hay nadie que te pueda aportar lo que Rubens va a terminar. Pero ya te ha salido. Sí, pero lo vas a sacar en los 30 minutos. ¿Por qué precisamente saldrías perdiendo? ¿Por qué no inviertes? Pero lo que pasa es que vas a perder 30 minutos de tu partido que van a ser los más importantes. Con Rubens, con Rubens desde el banquilla. El estilo de juego de jardín se basa en que no está Rubens de arranque. Es una realidad. Partiendo de eso, no puedes adaptar a tus jugadores a un cambio, porque no hay un cambio natural. En tu esquema de juego, si tuvieras a Rubens, tendrías que tener en la banca un revulsivo para que fuera hombre por hombre, y no lo hay. Entonces, ¿por quién entra Rubens? Es que Rubens entra cuando el partido está roto. Cuando está roto. Yo creo que te puede dejar a lo mejor el partido resuelto y puedes hacer el cambio que... O sea, a lo que me refiero es que Rubens Sanhuesa te puede dejar un partido resuelto con 50 o 60 minutos de juego. ¿Qué sería un partido resuelto? ¿Diferencia de dos? Pero tampoco puedes depender de eso. Tampoco puedes depender de que Rubens haga un buen partido. Pero sí puedes depender de Rubens por los últimos 30 minutos. Es que no se trata de depender de Rubens. Se trata de aventar. Si lo metes a Rubens es porque todavía el partido no está cerrado a tu favor. Sí, claro. Si lo metes es porque te buscas que te aporte algo en la recta final del partido. Precisamente por eso no juega contra el juego. Pero lo metes cuando vas perdiendo o cuando estás empatado. ¿Qué te puede resolver? Pues el que empates o el que ganes. Y lo ha hecho, ¿no? ¿Y por qué no lo intercambias y le das esa oportunidad a Rubens de arrancar y de que te pueda dejar un partido resuelto? Yo hablo del tema y ya es disco rayado, pero es el tema físico creo la principal. Te juega a los mismos si tú quieres. Yo no creo que 50 minutos no te lo aguante. No, güero, pero eso. Yo creo que no te los aguante. ¿Tiras una ventana de cambio? Hasta ahorita te aguantan los 90. Fíjate, a lo mejor no al mismo nivel de los 30 minutos o al mismo nivel de los 40, pero está para un partido. Híjole, fíjate que no sé, güero. Este último partido aquí en el Alfonso Alastras contra Cruz Azul, Rubens tuvo la oportunidad de jugar más minutos, creo que jugó como 20 y tantos minutos, faltando unos 5 minutos para que se acabe el partido, ya estaba cansado, faltando 5 minutos, ya caminaba, ya se le veía, ya no corrieron. ¿No te va a llegar al balón en profundidad? Fíjate, 20 minutos. No creo que sea esa la forma de Rubens, yo creo que Rubens sí está para aguantar, te aguanta 60 minutos muy bien a un buen nivel. A lo mejor el partido completo ya no te lo aguanta completo, pero sí te puedo dar, es que a lo que me refiero es que André Yardini ya es como que esta es mi película y así la vamos a ver y antes de que como en todas las películas ya en el minuto 40 o 50 ya sabemos que va a matar al malo y se va a acabar. Así está esta, Yardini tiene su película de que entra al minuto 70, minuto 80, los cambios muy tardíos y no normal lo decimos nosotros, es a nivel nacional y estuve leyendo algunos comentarios que en su página de San Luis y la gente es inconforme de los cambios porque los hace muy tarde, no sé por qué Yardini tiene esa costumbre, este, como que ya es tu librito, ¿no? Este librito no lo puedo mover porque al final de cuentas es con la que me voy a morir. Pues no, haz cambios diferentes, dale la oportunidad a Merino, un partido. No, amigo, espérame, espérame, juntale un partido, ¿cómo sabes si te resuelve algo? Porque, ¿sabes qué? Porque lo meten más de 10 minutos contra Puebla cuando el partido estaba al contragolpe y el güey camina. Pero camina en contragolpes, cuando el partido está en 10 minutos no te puedes meter completamente a un partido, menos cuando ya trae un ritmo de 80 minutos. Pero es que, o sea, precisamente, en 10 minutos. Si a ver, en los 90 no se mete al partido, imagínate. Pero en 10 minutos lo metes para que te resuelva algo, por eso entra, pero camina, es que es la misma lógica de Rubens. No es Magadona, no es Messi. Estamos de acuerdo que no es la misma lógica de Rubens. Pueden andar a grado del técnico, pueden andar físicamente a lo que sea, los factores extracancha que tú me digas. En el terreno de juego tiene que aprovechar si le dan un minuto porque tiene todo en contra. Parece que no, amigo. Pero Abel los ha aprovechado. Abel es el que quiere el técnico, es el conestor y de Jardín. Pero sabes qué, Abel mínimo, corre. ¿Le tocan en los 10 minutos que tiene? No, pero es que es ridículo, es ridículo que Merino en 3 minutos. Ridículo. Están viendo ustedes, están criticando. No, sí, ustedes, porque están viendo, están criticando a un jugador que todavía no sabe si en realidad tiene el potencial o no lo tiene. Con 5 o 10 minutos no vas a resolver nada. No eres Messi, no eres Rolando, no eres Maradona. Pero es que sabes que no estamos diciendo que el que tiene que resolver el partido es Merino. Estamos diciendo que él tuvo la oportunidad de jugar 10 minutos. Y ganarse que en el siguiente sean 15, y que en el siguiente sean 20, y que vaya todo aumentando. Y sabes qué hizo, caminó, caminó los contragolpes. Ni siquiera aportó nada, por ahí tuvo la oportunidad de mandar un centro, un centro pésimo. Y fuera de ahí no aportó nada. ¿Cómo quieres que en 10 minutos al siguiente partido gane 15, 20, 30, Merino no está? Y Abel juega porque solo es Abel. ¿Tú has de ser promotor? Son maletas, son maletas. Aquí la jefa dice que es maleta. El güero es maleta, ya somos tres. No, es contra uno, porque el güero es maleta. ¿Aquí la jefa está mal? Les pedimos, les pedimos el güero. 25,607 personas están mal según el güero está. No, pero es que la verdad, la verdad, ustedes deben de dar, o sea, cuando debemos, cuando tenemos que criticar a un jugador es porque ya lo vimos totalmente jugar más de 30, 40 minutos en un partido. Ahorita no le podemos decir a Merino que es un malo ni un buen jugador. No, no, pero para ti es la solución. Sí, lo que podemos decir. ¿Lo has visto y también para ti es la solución? Pues aquí tienes a un lado para que sea la solución. No, güero, tú quieres ver el vaso medio lleno y nosotros lo queremos ver medio lleno. Es como aquí, mira, es como aquí, teníamos a César, no, ya César no viene, pues ya el que sigue, y era aquí, güero. Eso, ¿qué haces? Saludos, saludos a nuestro amigo César que seguro nos está viendo. ¿Sabes qué, güero? Qué buen ejemplo, ¿eh? Grande, gente. Que fue el incienso que vino a dejarnos aquí, la jefa. Ya, ya, ya hizo de las ollas. Pero, ¿saben qué? Lo que sí hay que rescatar es el extraordinario trabajo que hace Rodrigo González en la defensa. Como de costumbre, las redes sociales del Atlético de San Luis anuncian cinco minutos antes que Fernando León está lesionado. Como de costumbre, digo, no es crítica, pero como de costumbre. Y Rodrigo González entra y en el partido se vio bastante bien. Ahí en el segundo tiempo tiene un error que se resbala, que casi es igual de San Luis. Pero fuera de eso, un gran partido de un chavito que puede competirle a Ramón Juárez. Yo creo que esa es la duda que siembra, ¿no? Sí, porque León, digo, León es inamovible, pero ahí entre Rodrigo González y Ramón puede haber cosas interesantes. Ya, que si Abel, que si Merino, que si todo. Es que, de atrás no hablamos porque está relativamente bien. Y incluso el medio campo está bien. Volvemos a lo mismo, Vitinho entra diez minutos, veinte minutos y no aportó absolutamente nada. Por ahí tiene un camisazo. Tiene desplantes, descaro, habilidad. Se le ve actitud. Se le ve ganas, hambre. Está chavo, le falta la madurez. Retomar un poco una madurez que le permita saber concretar y saber definir en los últimos pasos. Y yo creo que eso lo va a adquirir poco a poco. Él sí está, como dicen, aprovechando los pocos minutos, si tú quieres, mostrándose, si bien no concretando, pero sí mostrando llegadas, mostrando el fútbol. Vamos, yo creo que ya le diste mucha oportunidad a Abel. Y vuelvo, desafortunadamente, Abel se está llevando todas las malas críticas porque es el centro delantero, es el referente y es el nuestro goleador que supuestamente íbamos a tener. Y como Ibañez y Verterame le dejaron una carta muy alta, no la ha cumplido. Sí, sí es complicado y hay que esperar, sinceramente, aquí nos podemos agarrar del chongo, pero al final del torneo con números, con actuaciones, ya con el balance de todos los partidos, yo creo que sí realmente valdría la pena de ver si se va cedido, si lo tienes aquí que sea tu merino y traes a alguien más para que sea tu Abel Hernández. Es el balance que tiene que hacer, o que está haciendo ya la directiva, porque creo que en las otras posiciones se ha reforzado bien. Con Durado me parece que tuvo una actuación buena, con el chico este González, Rodrigo González también abajo. Vitinho creo que no fue su mejor partido. ¿Sabes qué le pasa también a Vitinho? En mi forma de ver esa inexperiencia que tiene, le pueden dar un hachazo y te lo quiebran. A veces es muy correlón, muy gambetero, muy arrojado, y en una vez es un defensa aquí, un Maza Rodríguez en sus tiempos o alguien, le va a dar una para que sienta y te lo vas a perder tres, cuatro semanas. Le falta quizás ahí aprender, el ser un poquito más canchero para evitar alguna lesión por el bien del equipo. Oye, y la definición, Vitinho carece de definición, por ahí ha tenido dos, tres. ¿Es el nuevo Anderson Julio de este equipo? Yo creo que he visto mucha crítica en redes. Yo creo que no. ¿El nuevo Anderson Julio de este equipo? Tiene más futuro. Tiene más futuro. Tiene más futuro. Vitinho. Vitinho. Sí, no, no. Anderson era un jugador muy rápido. Y hasta ahí. Nada más. Era muy tonto en su manejar del valor. Vitinho, no. Tiene idea. Le falta todavía un poco definir la última jugada. Nada más trabajándolo, yo creo que va a ser un referente del equipo. Ojalá, ojalá. Ojalá así sea. Mi estimado, bueno, por ahí tienes ya los partidos. ¿Cómo cerró la jornada 6? Una jornada de muchos empates. Recuerdo el Juárez, el de las Chivas, también el del San Luis. Pumas. Pues el de Pumas, vaya. Fueron muchos empates, amigo. Así es. Pues bueno, algunos de los resultados. Bueno, todos los resultados son. FC Juárez empata en su casa con el conjunto de Toluca a un tanto. Cruz Azul, apenitas. Le gana a Necaxa un gol a cero. Oye, metió gol el tanque Morales, ¿eh? Milagro, rey. Milagro. Y el de la victoria. Dice, le mandó un recadito incluso a Santi Jiménez de que tú tranquilo, todo lo tuyo, yo a lo mío. Ya le hacía falta a Cruz Azul tener a alguien de suplente que metiera gol. Este jugador no lo quiere mucho su entrenador, ¿verdad? No lo utiliza mucho. Y es que siendo realistas en la planificación del torneo, creo yo, al inicio, estaba que tuvieras a Santi de aquí al Mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Sí te va a pesar. Y aún así, digo, Cruz Azul. ¿Ya se cerraron los registros? No. No, es hasta la... Sí, septiembre, me parece. No, hasta mediados de agosto. Hasta mediados de agosto, no recuerdo la fecha. Ha de ser por el 10-12. A mí me parece que ya... Yo creo que difícilmente registra a nadie, ¿no? En México, sí. Ya se va a aventar así. Que aún así, en la fecha 10-12, podría darse una salida también de europeos, porque las ligas, el registro de sierra para que vengan a México. Pero de exportación, digamos, la Liga de España arranca a mediados, finales de agosto, ¿eh? Todas las ligas del viejo continente. Y puede darse precisamente ahorita Raúl Jiménez está en pretemporada, Tecatito también en pretemporada. Podría sumarse otro mexicano u otro extranjero, ¿no? Se habla de que Marchesin también podría llegar al Celta de Vigo, cuestiones de ese estilo. El mercado todavía está... Abierto. Abierto y calientito. Bueno, Tigres 2-1, Querétaro. Le sacó el susto, Querétaro, a la escuadra de Tigres en su propia casa. Los aburridas, Chivas, Ralladas de Guadalajara, con Pachuca, 0-0. Las aburridas. Y bueno, otro aburrido partido fue el de Puebla-San Luis. 0-0, Cholos, Mazatlán. La sorpresa, 2 goles a 0 en casa ante Mazatlán. Bueno el trabajo que está haciendo Ricardo Baliño con Tijuana. Ya lo decíamos al principio, como que no agarraba la onda este Cholos y Ricardo Baliño le están dando una nueva cara. Y pues mira, ya lo veremos más de adelante en la tabla general, pero ya se coloca en una extraordinaria posición, ¿eh? Desde el turco, yo creo. Que no vaya... Unos Cholos en un top 5, por decirte algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, yo sé que Ricardo Baliño le había hecho el justicia del fútbol en ascenso y en primera lo había hecho bastante bien. Recibe esta nueva oportunidad en Tijuana y para nada la está desaprovechando él. Pumas empató 1-1 con Monterrey y a pesar de que el partido fue a las 12 del día, físicamente, vi bien a... A Daniel Alves. Creo que salió de cambio ya en los últimos minutos, pero... Correlón con un físico envidiable. Es un atleta en toda la extensión de la palabra y le alcanzó a los Pumas para empatar 1-1 Santos con Atlas. Otra sorpresita, ¿no? Otra sorpresita, creo yo. Bueno, que te diré, ¿eh? Santos, que Atlas anda... Anda de Maliangas. Sí, pero Santos tampoco es como que sea... Ándale, está el agua para los cochinos, ¿no? Y el resultado sorpresivo que se alargó mucho en el tiempo añadido. De última hora, yo le soy sincero, ya tenía la plequita lista con el 2-2. Cuando volteaba y actualizan, gol de penal. De Mena, en el 96. De Ángel Mena, en el América León, que cerró muy bien el partido, ¿eh? Real Madrid, juegas un partidazo con el Manchester y pierdes con Cholos y pierdes con un León. Pero, oye, Henry Martín, dos goles, ¿eh? ¿Qué onda? Se está destapando. Ya se está recuperando. Yo creo que lo que peor tiene el América, pues, es la defensa. Cáceres te aporta nada. Y ante un León que tiene muy buena definición, tanto con Dillorio, Mena y ahí un buen poderío ofensivo. Y ya donde agarre tantito vuelo este cliente, es peligroso, ¿eh? Oye, Campbell, Mena, Dillorio, por ahí hasta Montes ya es banca. Es interesante el equipo de León y América. Yo creo que ya está pensando en ya correr a tanto. El Chapito Montes, por ejemplo, creo que ya entiende su rol y es lo mismo que debería hacer aquí con Rubén. Exacto. Exactamente lo mismo, a mi forma de ver. Habrá partidos donde también lo tiran de arranque porque se presten una vez esa privada, por poner un ejemplo, con Mazatlán, con Tijuana, con el mismo Querétaro. Equipos, digamos, que no te exigen tanta dinámica. Ahí se ha visto el Chapito de arranque. Habría que ver si en San Luis da el mismo resultado, ¿no? Jorge es lo que busca también, ¿no? André en Rubén Zambuesa. Yo no creo realmente, difiero un poquito con el güero ya, volviendo un poquito a ese tema, que San Luis carezca o sufra mucho que Rubén Zambuesa no esté de arranque. Es un gran futbolista y te aporta bastante. Pero en medio campo está bien el equipo. Creo que los problemas vienen en la definición. Por ahí San Luis creo que hasta tuvo más disparos que Puebla. Es que Rubén Zambuesa es un jugador de media cancha hacia arriba. Un jugador que te coloca balones, un jugador que te entrega balones. Y los otros jugadores son jugadores que te recuperan, que corren, que bajan, que suben. Pero por ahí también está interesante la posición en la que está poniendo a Zanabria, ¿no? Insisto, con las... Zanabria es un jugadorazo. Ya con la llegada de Durado le dio la oportunidad más a Zanabria de desenvolverse un poquito más hacia el ataque. Y lo está haciendo bastante bien Juan Manuel Zanabria. A mí me parece el mejor mediocampista que tenemos. Bueno, las tablas generales de Tigres en la cima. Miguel Herrera callándole la boca a muchos retractores de él. Aunque yo creo que todavía no ha hecho nada. Monterrey, los dos regios. Él está en segundo lugar con 13 puntos, al igual que Toluca. Tijuana. Tijuana, después de ser el último lugar con 6 unidades, está en el lugar número 4 con 10 puntos. Puebla con 9, al igual que León. Y Pachuca. Mientras tanto, Pumas con 8 puntos. Y ya en la décima posición de Caxa, 8 puntos. Santos con 7. Y Juárez con 6 puntos. Hasta aquí sería el repechaje. San Luis con la misma cantidad de puntos, pero le pesa que no ha metido goles. Tampoco le han metido tantos, ¿eh? Creo que la diferencia es de un gol. Sí, equilibrado. Va hasta cierto punto, ¿no? Pero... Digo, y también sorpresivo, ¿no? Para las carencias defensivas que inició y para la nula inexistencia del ataque, pues sorpresivo, ¿no? No está tan mal. Chivas. Chivas, que sorpresivo también que tenga 5 puntos. En la... Número 14. Puros empates. Puros empates y una derrota. Sí, sí, sí. América, también sorpresivo, 4 puntos. Y Atlas, igual de sorpresivo. 4 puntos. Y bueno, en el lugar 17 y 18, pues los cuales equipos no están dando alguna. Más a plan. Que yo aquí pongo un asterisco con América, porque tiene un partido pendiente, recordemos el de Santos. Y ya como está de cerrado, vuelve, o es lo que dices, bueno, dan una fecha doble más el pendiente, son 9 unidades. Entonces, tiene ahorita 4, llegaría a 13 segundo lugar, ¿eh? Sí. Dios bendito. Pero bueno, vámonos al femenil y arrancamos con el equipo de... del Atlético. Sí, es que recordarán que hubo jornada doble, digamoslo así. Este, San Luis perdió, bueno, fue aplastado. ¿Jugó ese partido? Bueno, damos los resultados rápidos, que ya jugaron, que fue 6-0, 6-2. Puebla al Atlético, 0-0 Cruz Azul Atlas, 3-0 Pachuca a León, los hermanitos. Chivas sigue en rachada, pues bueno, 2-0 a Querétaro, 2-2 Cholos y Monterrey. Juárez pierde en su casa 4-1, también goleada con el conjunto universitario. Toluca vence los 2-0 a Santos. Tigres, bueno, sin sorpresa, vence los 2-0 a Necaxa. Y América, igual, sin sorpresa, vence de visita 3-0 al conjunto de... O sea, fue la jornada 4, se disputó jueves y viernes de la semana pasada. Y el domingo comenzó la jornada 5, que será domingo y este lunes. Ayer hubo dos partidos, San Luis gana por victoria de 2-1 a Cruz Azul. Y Cholos gana en Querétaro 2-1. Este lunes, pues el resto de la actividad. Atlas contra Toluca, que se está disputando, o que estará comenzando en unos minutos. También de Caxapumas, Pachuca Chivas, América Tigres, Santos León, Rayadas Juárez y Mazatlán Puebla. Señores, ya ganó el Atlético de San Luis Femenino. Fíjate que sí, ya ganó el Atlético de San Luis. Por fin. Sí, yo decía, le pregunté a Ares, porque no he visto bien la tabla general de la Femenil. Si Cruz Azul estaba bien. Sí. Sí, medianamente era cuarto, si no me equivoco, antes del... Yo creo que ya fue un resultado. Esperemos que ya haya encontrado la solución el técnico de Femenil. Porque no sé qué le estaba pasando. No había encontrado un triunfo. Deslumbraba este conjunto de San Luis. Es bien engañosos el 2-1, eh. Para mí es el resultado más engañoso. Es engañoso, pero es un buen resultado. ¿A qué me refiero? Ah, bueno, sí. Engañoso sería que hubiera sido contra Cholos. Bueno, no, Cholos le creo que... Cholos va mejor. Sí, 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 Cholos va mejor. El equipo que me diga San Luis era penúltimo. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabes qué? Creo que todos nos damos cuenta, y espero que Samayoa, que para nada es un mal entrenador, se va dando cuenta. El problema quizás puede ser lo cazado que está el técnico de Atlántico San Luis con ciertos futbolistas. Entra Estefanía Izaguirre, que fue titular indiscutible con Chucho Padrón y anteriormente. Sí. La primera pelota que toca es gole. Entonces, tiene idea. Tiene idea. Samayoa está cazado con ciertos futbolistas más hacia la defensiva. Es que tiene que conocer a las que trae. Sí, yo creo que es eso. Está cazado... Y más si vienen de atrás. ¿Está cazado con lo que él trajo? Pues la sustitución es por Joana. ¿De Izaguirre? Sí. No, es por Gómez Junco, me parece. Por Natalia Gómez Junco, perdóname, sí. Por Gómez Junco. Entra y al primer balón te toca, adentro. San Luis, sabemos que no tiene carencias ofensivas. A Tigres, a Monterrey le mete dos. A Puebla le mete dos. A Cruz Azul le mete dos. El problema es la defensiva, que Puebla te metió seis. Y Cruz Azul también, digo, ahorita, si tú lo quieres, entre las mejores ochos, quinto, sexto de la general, pese a la derrota. Pero realmente Cruz Azul está al nivel, digámoslo así, de San Luis. ¿A qué me refiero? Está peleando esas posiciones. Sí. El octavo lugar realmente. Séptimo y octavo. Séptimo y octavo. Ahí San Luis, con el fútbol que ha mostrado, con lo que se ha visto, por ahí anda. Sin embargo, en estas primeras fechas, los resultados no le han acompañado y está prácticamente en penúltimo, último lugar. Que realmente le sirve como motivación, creo yo, para... Creo que subió una posición nada más, sinceramente. Pero al menos en los números ya no te rezagas tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Y anímicamente por ahí, Samayoa por fin suma su primera victoria y eso al equipo le va a venir muy bien. Bien, ya lo habíamos comentado aquí, sorprende que futbolistas como Karen Cano estén en la banca y ni minutos tengan. Bueno, Samayoa sabe lo que hace, supongo, supongo que sabe lo que hace, pero pues da gusto por las futbolistas del San Luis que por fin hayan sumado su primera victoria. Viene un calendario complicado. Entonces, pues esperemos, esperemos que de aquí para adelante, para el cuadro de Fernando Samayoa. Hablando de sumar, el tema de la Quinella hoy en el femenil, no que fuera una calca, pero prácticamente todos repetimos América, Chivas, Pachuca, Casi Tigres, Toluca, Pumas, digo, fueron algunos resultados. Varios sumamos algunas unidades, otros quizás no tanto, pero pues ya nos permiten decir nuevamente que mi estimado Ares a falta de confirmarlo, pues otra vez nos aplastó con el tema de los resultados. ¿Pues vas bien? ¿Cuántos has ganado? Llevo como tres seguidas. Como tres, ¿verdad? Tres seguidas ganando. ¿Qué quieren que les diga esto? Si así hablaras. Estoy harto de que todo lo que hago lo hago súper bien. Estoy harto de que todo lo que hago lo hago súper bien. ¡Oh, su madre! Dios bendito. Iba a ponerles, les juro que iba a poner como iba la posición de la Quinella. No, ponla, 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 para que mi novia se siente orgullosa de mí. No, 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 no lo voy a pagar. Sorry. Necesita poner una tabla para que su novia se sienta orgullosa. Sorry, Andrea, sorry. No, 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 no. A ver, la tabla general, estimados amigos, Chivas, evidentemente el puntero con dos unidades, le sigue América y Tijuana con 10, con 9 puntos Pumas-Toluca, mientras que Cruz Azul se estancó en 8, y Tigres y Rayadas con 7. Ahí va, poco a poco. Tigres y Rayadas, esto es de carrera larga. No duden que, aunque están a 5 puntos, en 2, 3 jornadas, sin problema lo voltean. Y recordarles a nuestros amigos que nos están viendo que en la Liga Femenil solo pasan 8, no es como en la varonil que pasan los 12. Entonces, pues hasta ahí sería la Liguilla nada sorpresivo, la verdad. Yo creo que a este punto nada más, bueno, creo que el que Pachuca esté en noveno, pero fuera de eso. Si en teoría sería el enroque, si me lo preguntas, por Tijuana, que quizás era un equipo que no le ha ido bien en los últimos torneos. Pero ha entrado a Liguilla. Ha entrado bien, quizás Toluca por Atlas. Sí, yo creo que Toluca es el único ahí sorpresivo, y Cruz Azul son los únicos dos que pueden perder la posición. Y si me preguntas, a mí yo creo que hasta ahorita solo hay un puesto, un lugar libre, porque Tijuana lo está haciendo súper bien. Sí, 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 la verdad es que sí. ¿La parte baja? La parte baja, Pachuca, ya le decíamos, novena posición con 6 puntos. Atlas, 6 puntos, estos dos son los sorpresivos que no están en Liguilla hasta ahorita. Y bueno, Santos con 6 puntos en el lugar 11. León, 4 puntos en el 12. Y con una sola victoria, Puebla, Juárez, Querétaro y pues bueno, el Atlético de San Luis. Y los peores equipos de la Femenil, Mazatlán y Mecaxa, que solo han sumado un empate. Si San Luis no hubiera metido sus dos goles en los últimos minutos. Sería último. Sería último. Y sin ningún punto. Sin ningún punto. Preocupante aún así. Bueno, o sea, la Fórmula 1, la Fórmula 1, pues bueno, este fin de semana se llevó el Gran Premio de Hungría, donde Checo Pérez desafortunadamente llega, queda en el lugar número 5, primer lugar de Verstappen, con el segundo Hamilton, y el tercero Russell, ahora sí que los Mercedes, ahí van. Ferrari, creo que ahí es tan molesto Leclerc, con su equipo, por no tener algunas adecuaciones en su auto, señala que no es posible que este equipo de Ferrari se coloque tan mal en las carreras, y pues bueno, ahí se quejó un poquito este piloto. Con justa razón, ¿no? Digo, después de un... Ahorita hay que tomar en cuenta que este es el rompecortes de la temporada. Si no me equivoco, reanuda hasta la última semana de agosto, es un break, un receso que se da. Ahora, creo que sigue Bélgica, tendría que seguir Bélgica en el calendario, para el domingo 27, 28 de agosto. Bélgica. ¿Sí es Bélgica? Bélgica y luego Holanda. Holanda, Países Bajos. Y ya el hecho de que en Hungría, que han recorrido 13 fechas, y en las últimas dos o tres, Ferrari ha tenido o problemas de motor, o problemas de estrategia, o problemas... Te habla de que Mercedes lo está haciendo bien, pero es más un... Dicen en tenis, un error no forzado que un acierto del rival. Ferrari tiene que apretar tuercas y aprovechar esta pausa. Creo que les viene bien a ellos. Le viene también, creo, en buen momento a Red Bull, porque también sí... Creo que en la Fórmula 1 no pasa mucho. Si el equipo A lleva buen momento perseguido por el B, se mantiene esa curva ascendente de los dos. Van compitiendo deportivamente hablando, ¿no? Si uno se relaja, quizás el otro en la recta final, en este caso Red Bull, pudiera costarle caro por... A veces ves que son muchos puntos y te echas a la maca y son pilotos de alto rendimiento. Son escuderías de alto rendimiento, equipo de motores, mecánicos, todo que en la recta final, para las fechas en México, acá en Abu Dhabi, pueden ser algunas... Algunas pistas las que cobran factura, un abandono del vehículo y de cajón vas a sumar 15 o 20 cuando el otro no. Es... Es bien complicada esta... Esta pausa, pero creo que en este caso, puntualmente en este año, le cae bien tanto a Red Bull, a Checo también era una pista que... Que se le complicaba. Que se le complicaba, que le dolía. Yo les decía, quizás un top 5 sería bueno, apenas le alcanzó, ¿eh? Y decimos, apenas le alcanzó, ya también somos, creo, muy exigentes con Checo, ¿no? No, es que nos... Es lo que da. Nos hace que seamos exigentes él mismo, por sus actuaciones. Pero buen apoyo a... A Verstappen otra vez, ¿no? Oye, ya con 258 puntos están en el primer lugar, Leclerc con 178, y Pérez con el quinto lugar. Tercer. Tercer lugar con 173, pero solo a 5 puntos de Leclerc. Rossell, pues bueno, con esa posición que logró, 158, Sainz con 156 y Hamilton con 146, que son los que están peleando la punta, ¿no? Los otros ya... Sí, es a 5 puntos del segundo lugar, pero tomando en cuenta, repito que lo de Leclerc y Ferrari en las últimas fechas ya hay que ponerlo sobre la mesa. Checo ha ido sumando puntitos, pudo haber sumado más en su momento, ahorita son a 5 unidades, pero también sí, volteamos para abajo con Rossell, son 15 unidades, o sea, el campeonato está abierto, está a una carrera de distancia, porque... Verstappen ya está un poquito más avanzado, aunque... Verstappen ya aseguró el 1 o 2, de Capón, ya hay esta nota, el tema es del 2 al 4 o 5, todavía las posiciones están... Y es complicado también, la verdad, que Leclerc haga una carrera tan... Dios, yo sé que son 5 puntos, pero tan catastrófica como para que Checo sume y lo pueda rebasar, es probable, sí, sí, pero, pues sí, como comentabas, yo creo que a Checo también le viene muy bien esta pausa, este corto, es eso que va a haber de la Fórmula 1, porque las últimas carreras de Checo, aunque sabíamos que esta era una complicada, pues no han sido lo que el piloto mexicano nos venía mostrando, entonces creo que para Red Bull le va a quedar también bastante bien este descanso, como comentabas. Y bueno, hablando de Red Bull, se encuentra en el primer lugar como equipo con 431 unidades, Ferrari con 334 y Mercedes con 304. hasta ahí, ¿no? Porque ya el siguiente, ya no llega, ahora sí que ni escudería tengo, pero no llega ni a 100 puntos, ¿no? Aquí el Ruta 2 yo creo que tiene más unidades, si no hablo de puntos en la tabla, ¿no? Tiene más unidades, tiene más rutas, vamos. Bueno, antes de irnos, mejor, antes de irnos les comento que el próximo fin de semana en San Luis Potosí estará lleno de automovilismo, llega la Nazca Pit, pues bueno, donde sin duda alguna podrán ver los mejores pilotos mexicanos y alguno que otro extranjero que se cuela ahí en alguna de las escuderías, pero el Lóvalo Potosino de nueva cuenta regresa y podrán regresar todos los aficionados para poder disfrutar de lo que son las carreras de automovilismo que la verdad se ponen espectaculares sobre todo por ser un Lóvalo. A mí a mí me llama mucho más la atención a veces cuando es Nazca en el Lóvalo que luego cuando es un tipo de pista digamos como el del Tangamangana. Y ahí ya nada más llega la Supercopa. Sí, ¿verdad? Sí, acá ya como el Lóvalo es parte de el dueño de ese Lóvalo valga la redundancia es parte de la Nazca de la organización de Nazca de cajones de cajones ahí acá en el pues también ya también retomaron la Nazca y las de Supercopa son los mismos directivos ya no es antes era Ocesa en la Nazca ahora no ya es los mismos Mitchell Jordán este ahí se me fue que era un piloto muy bueno Jimmy Morales que era ya son los directivos de ambas seriales y pues bueno pero y quién sabe si este año la Supercopa sea en el Tangamanga porque Tangamanga 2 porque hay que recordar que ya quitaron las mallas de alrededor y pues sería un peligro hacerlo ahí si ver que tan rentable sería estar las poniendo es que analizarlo no si y aparte por la entrada también sería un relajito y el renovado parque si porque todo se está renovando es complicadísimo tener una entrada buena a ti si te gusta el óvalo mucha gente dice que le es aburrido es que es aburrido en cuestión de cuando un pil cuando un auto ya toma una ventaja considerable uno o dos pues ya es bum 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 pero cuando se dan los accidentes es bien padre jajajaja 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 pero bueno nos vamos muchísimas gracias nos vemos el próximo viernes eh en punto de las 7 de la tarde noche y con gusto y un placer que me quiera